Usted También Mi amor de siempre Mi inquietud perenne Usted Usted sin darse cuenta Con esa ley en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero Y me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarla en la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarla en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Por el resto de mi vida Exclusivamente mía No, ya no me cuente más No, ya no me cuente más Porque usted Mi querida amiga Me está escarbando la herida Con un puñal de sal Usted sin darse cuenta Con esa ley en mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada Que está enamorada Y de repente sienta celos Y me doy cuenta que la quiero Y me doy cuenta que no puedo más Besarla en la mejilla Quiero besarla en la boca Quiero besarla en la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarla en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Por el resto de mi vida Exclusivamente mía Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Por el resto de mi vida Exclusivamente mía Y sentir que es solo mía Y sentir que es solo mía